Un caso en el que intentaron asaltar un vehículo por la avenida Boyacá. Esta tarde recorrimos el lugar e incluso encontramos allí objetos cortopunzantes. La creatividad de los delincuentes pareciera no tener fronteras. La modalidad de pinchar los vehículos ha vuelto y ahora enfocándose en los carros de alta gama. Altas horas de la noche y madrugada, donde aprovechando que la vía está sola, despejada, sin testigos pero también sin otros vehículos que puedan auxiliar a la víctima, terminan arrojando elementos cortopunzantes a la vía para que el vehículo tenga la necesidad de parar y ahí abordarlo y quitarle las pertenencias o las autopartes del vehículo. La bahía del refugio. Aquí en este preciso lugar han llegado cientos de personas pinchadas que se han visto afectadas por este modus operandi. Se puso una moto como al lado, pensamos que iba a pasar y a los 10 segundos empezó a sonar algo raro. Entonces le pregunté a la persona con la que iba, le dije, ¿será que estamos pinchados o algo? Nos asomamos y efectivamente ya como a las dos cuadras vimos que estábamos súper pinchados, entonces nos empezamos a orillar. Y es que haciendo un recorrido por esta zona nos encontramos con estos elementos, que los delincuentes esparcen sobre la vía para pinchar los vehículos. Hay gente que de pronto tira tachuelas en la autopista, en la vía, y por eso es que se pinchan los carros, generalmente es por eso. Los conocidos pinchallantas obligan a sus víctimas a parar, momento en el que aprovechan para asaltar o hurtar partes del vehículo. ¡Gracias!